No puedo hacer un micrófono No puedo hacer un micrófono Está abierto el micrófono Esto es así, medio o menos Es para amigos No hay que ser profesional El que atreve demasiado Que se entreguen a subir acá Sienta bien El que quiera Por favor En la zona En la zona En la zona En la zona En el zona Un brusito Si Un brusito ¿Qué es el domador? No Chao ¡Está bien! ¡Gracias! 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 No tanto en este sueño, no vuelvo a fin de ver Esclavo todo el día, sin poder comer, nada más Esclavo todo el día, sin poder comer, nada más Esclavo todo el día, sin poder comer, nada más Esclavo todo el día, sin poder comer, nada más Esclavo todo el día, sin poder comer, nada más Esclavo todo el día, sin poder comer, nada más Esclavo todo el día, sin poder comer Esclavo todo el día Esclavo todo el día, sin poder comer 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 No puedo moverme Anoche con los chicos Estoy haciendo blues Tomando ginebrados Y mostrando En la mañana Lo único importante Es el blues Lo único que quiero Es el blues Lo único que quiero Lo único que importa Es el blues Lo único que quiero Es el blues Tanto en tu vuelva más Esta vez Esta vez Lo único que quiero Lo único que quiero Es el blues Lo único que quiero Es el blues Lo único que quiero Es el blues Tanto en tu vuelva más Esta vez Lo único que quiero Es el blues Lo único que quiero Es el blues Lo único que quiero Es el blues Lo único que quiero Es el blues